Hola queridos calinos, estamos de vuelta en un nuevo video y esta vez continuamos con Danganronpa, ok. En el control anterior estuvimos con el tiempo libre, conversamos un poco con Sakura, creo que se llama así, que es la luchadora. Nos contó un poco más de su vida y establecimos una relación más estable con ella. Ok, bueno, entonces estamos aquí. Que yo recuerde, dijo que no le gustaba estar aquí en su cuarto y que debería salir, entonces salgamos. Y conversamos con nuestros compañeros. Hola, Saiyaka. ¿Cómo estás? ¿Estás dando un paseo tú solo, Naegi? Claro. ¿Qué tal si me pides que te acompañe un rato? Jejeje, oh, mañosa. ¿Debería salir con Maizono? Aquí va la diferencia. Ya hablé con ella. Ya conozco un poco de ella. ¿Paso mi tiempo libre con ella o lo aprovecho con otro compañero? Ya voy a salir con ella, bueno. Vaya, eso me encantaría. Tiene pinta de ser bastante relajante. Bueno. Disfrutamos un agradable paseo juntos. Muy bien, que rápido. Maizono y yo utilizamos lazos un poco. ¿Te gustaría darle un regalo a Maizono? No sé. No. Lo siento. Oye, Naegi. ¿Te importaría que habláramos un poco? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan seria de repente? Bueno, es que verás. Dependo mucho de ti, Naegi. Oh. En persona le quise dar un regalo porque con Sayaka ya tengo una buena relación. Y preferiría utilizar esos regalos para alguien más, ¿no? ¿Eh? Solo por estar contigo ya siento menos miedo y menos dudas. Ni me imagino lo difícil que sería pasar por todo esto si no estuviera contigo, más bien. Todo esto no deja de ser aterrador, pero que estés a mi lado resulta reconfortante. Sayaka, que alguien como ella dijera esas palabras, que salieran de la boca de Sayaka Moizono, me sentía emocionado, pero seguro que también tenía toda la cara roja como un tomate. Yo me siento igual, Sayaka. Que estuvieras aquí me ha ayudado a lidiar mejor con todo esto. ¿De veras? ¿Lo dices en serio? Jeje, eso me alegra bastante. La cara sonriente de Sayaka tiene el extraño poder de calmar mi corazón. ¡Ay, qué bonito! No exageraba, su sonrisa era lo que más me ayudaba a superar el día aquí, aquí dentro. Es curioso, ¿verdad? Nunca pensé que acabaríamos hablando así, como amigos, de verdad. Cuando estábamos en el colegio, ni me mirabas a los ojos, ni me dirigías la palabra. Ay, pues tienes que atender de que me daba pena y tú eres muy popular. Sí, es de mala educación mirar fijamente a una persona normal, a ti, que eras popular. Espera, espera. ¿Cómo sabes eso? O sea, ¿ella me dijo popular? ¿Cómo sabes que no quería mirarte a los ojos? Porque yo siempre te miraba de reojo. ¿En serio? Siempre estaba buscando unas cosas para poder hablar contigo. Oh, ¿para hablar conmigo? Pero nunca pude encontrar el momento ideal y nos graduamos antes de que pudiera intentarlo. Aún me arrepiento de eso. ¿Pero por qué yo, entre todas las personas? ¿Te acuerdas de cuando aquel pájaro tan grande se perdió y acabó en el estanque del colegio? Creo... Ay, disculpen. Creo que recuerdo algo así. Es un pájaro que sale en muchas leyendas japonesas. Vive uno mil años, aunque la tortuga vive diez mil. El pájaro que se perdió y estaba herido en el estanque cuando estábamos en el colegio. Estoy seguro de que era un gorrión, una garza, una grulla. Dice que es un pájaro grande. La garza... La grulla es grande. La garza también. Un gorrión. Voy a decir gorrión. No me pegues. ¿Un gorrión? Los gorrión son mucho más comunes. De hecho, diría que demasiado. ¿Entonces era una garza? Aunque sí que salen en muchas leyendas, como aquella de la cesta grande y la pequeña. Es verdad. Pero el pájaro del estanque era mucho, mucho más grande. El pájaro que se perdió y estaba herido en el estanque cuando estábamos en el colegio. Estoy seguro de que era... Ay, ¿cuáles son las garzas? Es que las garzas no las sé. Las grullas sí me las sé por Kung Fu Panda. Pero... Las garzas... Diría una garza. ¿Era una garza? ¿Qué va? Eso no se parecen, pero lo que digo era más grande. ¿Una garza, pero más grande? Hmm... El pájaro que se perdió, total. Pues una grulla. Diablos. Una grulla, ¿no? Fue asombroso, ¿verdad? Quiero decir... ¿A que es muy raro ver a una grulla? Era tan grande que ni los profesores tenían idea alguna de qué hacer con ella. Pero tú... La tomaste y la llevaste al bosque que había detrás del colegio para que pudiera irse. Al fin me esforzaron a llevarla... Me esforzaron a llevarla... Me esforzaron... A llevarla. Porque fue justo el día en que tomaba a cuidar a las mascotas de la clase. ¿Te importaría si te doy las gracias? ¿Por qué le hiciste aquel día? ¿Las gracias? Yo soy aquella grulla y ahora vengo a saldar... ¿Qué? A saldar mi deuda. Permíteme tejer un paño para ti. Oh, era broma. Lo suponía. Pero lo que sí es verdad es que me emocionó tu amabilidad, Negi. Por eso quería tener la oportunidad de hablar contigo, aunque solo fuera una vez. Aunque no me esperaba que ese deseo se cumpliera de esta manera. Tal vez podríamos haber quedado de forma dramática en las afueras o algo así. Pero menuda suerte la mía. Ha acabado... Pansando... Pasando aquí. Pansando. En ese lugar tan enterrador. He estado pensando en algo. Pensando en que igual que hiciste con aquella grulla, tú también acudirías a mi rescate, Negi. Ay, qué adorable. Puede que sea solo intuición, pero me fío de ella. ¿Yo? ¿Al rescate de Sayaka? Lo haré lo mejor que pueda. Me aseguraré de que no sea solo una intuición. Si hay algo que pueda hacer, lo haré. Creo en ti. Mi intuición casi siempre da en el clavo. Disculpen si tengo sueño o algo así. Después de todo, soy un experto. Una psíquica. Jeje, era broma. Volvió a reírse. Cuanto mejor nos llevamos, más siento su sonrisa. Eso me da fuerzas. La ficha personal de Sayaka, más sano, ha sido actualizada. Enhorabuena, has conseguido la habilidad de voz de oro. Ay, qué adorable. Tras de pedirme de Sayaka, regresé a mi habitación un rato. Otra vez. Noche, ding-dong, ding-dong. Un momento de atención, por favor. Ahora son las 10 p.m. Como así, es oficialmente la noche. El periodo nocturno ha comenzado. A pronto, las puertas de la habitación serán cerradas. La entrada en ese punto es prohibida. Entrar en la cafetería estará prohibido y la puerta se cerrará de un momento a otro. Ok, entonces. Este es el tercer día desde que estamos aquí. Dios. ¿Cuándo pondré? ¿Cuándo podré? ¿Cuándo podremos salir de este sitio? Cuando te gradúes, Negi. Cuando te dragúes. Te gradúes. Me tomé en la cama, mira el techo. Y antes de darme cuenta, me quedé dormido. Típico. Acto 3. Teatro Monokuma. Debemos organizar con urgencia, mejor dicho, rápidamente una intervención. Un contraataque no planeado puede traer consecuencias. Más que nada es la rapidez la que gobierne en este mundo. ¿No es así? Porque si no los pilotos de Fórmula 1 les gustan tanto a las chicas. Hasta los idiotas y los logadictos son capaces de trabajar despacio. Incluso el ser más despreciado puede crear una obra de arte si pone empeño. Los que son rápidos son nobles y sabios. El clor es mejor que nadar a brazo. Una línea recta es mejor que una curva o bifuración. Una buena cena y comida rápida, sin duda. Un autor manga semanal es más prodigioso que el mensual. En otras palabras, la rapidez es el criterio principal que se valora en este mundo. Yo dije que necesito esa pique. Por eso os digo que debemos organizar una intervención rápida. Tiempo transcurrido. 0.0000002 segundos. Ahora no segundo. Buenas tardes a todos. Buenos días chicos, son las 7 a.m. todos arriba. Hagamos que hoy sea el mejor día posible. Bueno, salgamos. Me despierto con la voz desagradable de Monokuma y me levanté lentamente de la cama. No puedo dormir mucho la noche tampoco. Siento que estoy acumulando cansancio día tras día. Y lo siguiente que recuerdo... Oh, tocan a la puerta. Es el eco del timbre en la habitación. Me escuchaban, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Buenas días, Naegi. Ishimaru. Perdona la intuición. Ishimaru irrompió en mi habitación sin esperar que yo abriera. O bueno. Hola. ¿Qué hay, Ishimaru? Mantén tus pies sobre la tierra y ni las olas más fuertes podrán derribarte. ¿Estás de acuerdo? No estoy seguro de... Si no puedes hacer frente a las aguas coléricas por ti mismo, tenemos que apoyarnos unos a otros. De esta forma podremos sobrevivir a la tormenta. Naegi. No estaba pensando desde anoche. Necesitamos fortalecer nuestro trabajo en equipo. ¿Romates? No es cierto. Para ello... Cada mañana a partir de ahora, desde el principio, me gustaría que nos reuniéramos a la hora del diseguino. Hoy podría ser el primer día. Nos vemos en la cafetería cuanto antes. Me despido. Tengo que informar a dos demás. De nuevo, Ishimaru se marchó sin esperar a que contestara. Ah, da igual. Supongo que iré a la cafetería. Voy a ver un poco las cosas. Estaré bien a hacer una limpieza de vez en cuando. Esperando que salgan monedas para conseguir regalos a los compañeros. Dejadme conocer que me están observando a las cámaras. Por lo visto, la puerta no encaja bien. Tengo que tener cuidado en no olvidar cómo abrirla. Es solo una papelera corriente. No hay trampillas ni compartimientos ocultos. Ok, salgamos de aquí. Sí, quiero salir. Gracias. Sin preguntar. Entonces vemos el mapa. Creo que todos van a estar en la cafetería. Así que creo que voy a ir a la cafetería. Bueno, aquí está León. Hola, León. Estoy cansado. ¿Cuál es el problema del Prezi? Despertándome a estas horas y haciendo tanto ruido. ¿A ti también te ha despertado, Nagi? Sí, supongo que de verdad ha ido a despertarles a todos. ¿Qué clase de idiota? Nagi, diles a todos que me voy a mi cuarto. Va a seguir subando, ¿vale? Más seguro es que sea una perda de tiempo. Apuesto a que Shimaru volverá y te despertará otra vez. Vaya, tienes razón. Da igual. Creo, chico, creo que me voy de aquí igualmente. Se ha ido. Se desvaneció. Pues vamos a molestar a León. Vamos a ir a su cuarto a despertarlos. Y que venga a reunirse. No, no es cierto. No soy mala persona. Ahí sí quiere irse a su cuarto. Está bien. Entonces, pues, como dije... Ah, sí, que podía correr. ¿A qué podía correr? ¿Me sé? Ah, sí. Toko, la loca escritora. Toko, no seas tan paranoica. Toko. Ok. Toko. Hmm. Hmm. ¿Toko? ¿Qué? Se le preguntaba, ¿qué estabas haciendo aquí? Creo que será mejor que... Lo sé. Tengo... Tengo que calmar mis nervios. ¿Calmar sus nervios? ¿Para qué? Tengo mariposas. ¿Por qué está tan nerviosa? De hecho, desde el primer día que nos vimos... Como que... Se enamoró de mí y yo así de... Hmm... ¿Estás loquita? Entremos a ver quiénes están aquí reunidos. Todos menos León, yo creo. O... Alguien que les haya gustado ver. Pues sí, casi todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Ah, no, si está León. Doce, trece, catorce. Falta uno o cuente mal. Tres, seis, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Qué onda? No sé si cuento mal o qué... O falta alguien. Si falta alguien, no me doy cuenta todavía. ¿Quién podría faltar? Bueno, hablaré con... Ishimaru. Estupendo, estamos todos. Muy bien, comencemos la asamblea cuanto antes. Pues parece que sí estamos todos. Soldados, os agradezco que hayáis venido... Que hayan venido a la asamblea, convocada esta mañana. Te mandé a la mierda antes y aún así me has hecho venir a las malas. León, el que se quería dormir. Perdón. Creo haberlo dicho antes. Que para escapar es muy importante que copiéramos todo lo imposible. He propuesto este desayuno para reforzar la confianza entre nosotros, compatriotas. Os encomiendo a todos reunirnos aquí todas las mañanas después del toque de Diana. Ahora, os propongo que tomemos todos parte de este festín. Muy bien. ¿Desayuno con otras personas? Estoy nerviosa, es la primera vez. Ni siquiera es un hace tiempo. Pero más importante... ¿Alguien de aquí ha encontrado alguna pista? ¿La cafetería se quedó en absoluto silencio? ¿De verdad? ¿No tenemos nada? ¿Algo sobre el culpable? ¿Una vía de escape o lo que sea? ¿Nada? ¿Nadie tiene nada? Vamos a morir. Ahí va Celeste con lo creepy. ¿Te entiendes? ¿Acaso no lo entiendes? ¿Entendiste? Dejar al descubierto tus debilidades. Va a matarte. ¡Para! ¿Qué estás diciendo? ¿Que voy a morir? Déjame en paz. La adaptación es supervivencia. Creo que ya lo dije, ¿no? Y por eso Celeste... Celeste... Ahí dice Celeste... Bueno, Celeste... Se me suena sospechosa por el hecho de... De adaptarse muy rápido. Debues acostumbrarte a tu nueva vida y pronto. ¿Qué diablos es esto? Chica, ¿te pasa algo en la cabeza? ¿Adaptarse a este lugar? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué? ¿Qué? No escuches a esta chica. Parece que quiere vivir aquí. Pero yo... ¡Para! No dejaré que eso pase. Voy a salir de aquí, como sea. Jeje, cuando quieras. Entonces... No hay ninguna pista. ¿Qué te pasa? El ocupado está claro. Está loco, zumbado y es un demente. Para encerrarnos en un sitio como este... Tiene que estarlo. Hey, escúchame. Eh, chico... O chica... Sus teorías no importan... No importan una mierda. ¿Alguien ha encontrado alguna pista de verdad? Eh... Hmm... ¿Sí? ¿Qué? Estaba pensando que... Si se trata de alguien que está loco y demente... ¿Podría ser, por casualidad... Ese maníaco homicida el culpable? Escuchemos lo que dices. ¿Un maníaco homicida? ¿Chihiro? ¿Tienes idea de quién podría ser el culpable? Chihiro, tú también eres sospechosa... Por ser programadora... Y ser muy penosa... Y no sé... O sea... Te ves caerita, pero las caeritas luego son muy salvajes... No es tanto una idea, sino más bien un tiro al azar... A estas alturas, los grados de certidumbre son irrelevantes... ¿Tienes mi permiso para hablar? Vale... Hmm... Bueno... Todos han oído hablar del... Genocida Show, ¿verdad? ¿Te refieres al asesino en serie que sale en televisión y en internet? Un malvado maníaco homicida con un modus operandi terriblemente demente... Siempre deja mensaje escrito en el consagre en lugar del crimen... Fiebre de matanza... Elige a sus víctimas al azar y de imprevisto... Ni siquiera la policía es capaz de seguirle el rastro... En internet se conoce al autor de sus crímenes como... El Genocida Show, ¿verdad? Tú... Te voy a decir Togami porque... Villakuya se me hace difícil de decir... Togami tú también ves sospechoso por ser ricachón... Y tal vez tener los suficientes recursos para conseguir todo esto... Ah... Los rumores dicen que sus víctimas se cuentan por miles, chico... Eso es un mito, ¿no? En realidad, son... Solo son 10 o 20, aunque siguen siendo muchos... Hmm... En fin... Al parecer es bastante atípico... Incluso para un maníaco homicida... No sería de extrañar que un genio maniático homicida... Como ese estuviera detrás de esto... Pero... Solo es una tontería... Solo es una teoría... No hay ninguna prueba... Ni nada... Digamos que él es el culpable... Entonces tenemos un grave problema... Todo está bien... Seguro que sí... Pero la ayuda está en camino... ¿Ayuda? Quiero decir... Hace ya unos días que estamos aquí atrapados... Si todo el mundo pudiera... Perdiera de pronto el contacto con nosotros... No tomaría medidas... ¿La policía? Monocamu... ¿Qué es esto? ¿La policía? ¿Están esperando a la policía? ¿Te atreves a mostrar tu cara? ¿Ustedes? ¿Saben cuál es el enemigo de la policía? Son las drogas... Las organizaciones criminales... Los tipos malos... Los héroes oscuros... Sin ellos... Los tipos malos... No destacarían tanto... Sé que es su trabajo y eso... Pero creo que no deberían... Contar con un colectivo... Cuya función es tan superficial... De cualquier forma... Si de verdad... Quieren salir de aquí... Tan solo tienen que matar a alguien... Jajajaja... ¿Te parece gracioso? ¿Sabes? Me ha conmovido su estupenda actuación... ¿Aún sigues con eso? De todos modos... ¿Qué es lo que quieres de nosotros... Maniaco homicida? ¿Maniaco o homicida? Es un nombre gracioso... ¿Es irlandés? Ah no... Maniaco homicida... Sabemos quién eres en realidad... Batman... No me ignores un beso... Si, si... Volvamos al tema... No lleváis varios días en la academia... Pero nadie... Ha intentado matar a nadie aún... A pesar de la carencia de la educación... Sois impresionantes... Pero para mí... Sois un poco aburridos... Da... Da igual lo que digas... No vamos a... Matar a nadie... Ah, lo tengo... Eureka... Es una revelación... Estaba... Pensando... ¿Por qué no... Había ni... No ha habido ningún asesinato... Si tenemos todos los elementos del misterio... Necesarios... Los personajes... El escenario... La situación... Me he dado cuenta que nos falta algo... ¿Qué falta? Faltan sin duda... Un motivo... Pero eso me... Se arregla fácilmente... Tan solo basta con darles a cada uno... Algunos motivos... ¿Motivo? ¿Motivo? ¿Qué clase de motivo? Hey! Um... De hecho... Quiero enseñarles algo... No cambies de tema, idiota... Quiero enseñarles una película... No, no, no... No es película de adultos ni para... Ni nada parecido... Lo digo en serio... No es nada de eso... Es un video del exterior de la academia... Una película sobre... Lo que hay fuera de la academia... Jeje... Eres muy impaciente, chico... Guárdate el aliento para cuando lo estés viendo... Perros despreciables... Deberán poder ver esta película... Si van... Si van... A cierto lugar de la academia... Ah... Entonces deberíamos... Verla enseguida... Pero antes... Puedo hacerte una pregunta... ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué quiero de ustedes? Ah... Desespero... Eso es todo... Que se desesperen... Eso es todo lo que quiero... Más allá de eso... Tendrán que averiguarlo por ustedes mismos... Si quieren descubrir los misterios... Que encierra esta academia... Hagan... Hagan lo que quieran... No los detendré... Pérez... Después de todo... Será un gran espectáculo... Verlos buscar con desesperación la verdad... Los osos solo quieren divertirse Se fue Una vez más, al final se ha marchado sin decirnos nada De verdad, yo diría que hemos aprendido algo útil Después de todo, somos libres de buscar la verdad Y él no nos detendrá Interesante Tú, Kyoko, eres también sospechosa Pero últimamente no tanto O sea, bueno, eres sospechosa porque no sabe mucho de ti Y en que eres buena Pero... Pero también, no sé, no tanto Aunque estoy preocupada por la supuesta película del exterior de la academia Vale, entonces Parecía como si la mirada de Mondo estuviera vagando por la cafetería Pero luego se detuvo, señalándome Eh, Naegi, ve a comprobarlo, ¿quieres? ¿Eh? ¿Por qué yo? Eres de... El que está más cerca de la puerta Así que, por eso Eh, ¿por eso qué? Bueno Bueno, bueno, bueno Pero bueno Solo te estoy pidiendo, por favor Tan difícil es comprobar esa maldita cosa Vale, voy Ya voy Gracias, amigo Te llevo una En ese caso también voy Es peligroso ir solo Genial, me parece bien Contemos con nosotros Con ustedes Si pasa algo Solo tienen que pedir ayuda Ir al instante No sé si Mondo es De fiar o malo Quizás Ninguna de las dos cosas No creo que sea necesariamente una mala persona Pero tampoco es una buena persona Bueno, eso sí es cierto Entonces ¿Dónde crees que podría estar ese determinado lugar Que menciona Monokuma? Tiene que estar en algún lugar donde se puedan ver películas Pues en la sala de usos ADM Algo así, ¿no? Usos múltiples Para así decirlo O electrónica En algún lugar donde se puedan ver películas Eso tiene que ser Eh Que le transportémonos Es aquí Sala de AD No puedo transportarme Ok, entonces tendremos que ir a piel Supongo yo Vamos Esto de aquí Ok La puerta roja Veamos si se puede abrir ahora No Sigue cerrada No se abre Parece que está cerrada con llave Aquí es Sí Y hay una caja Eh, hay algo en esta caja ¿Qué? Parece en DVDs Además En cada uno hay un nombre escrito El DVD Este debe ser el video De que habló Monokuma Ir a decírselo a los demás Sareka se fue Sin abrir y cerrar de ojos No la seguí Me quedé aquí yo solo Parece ser más exactos Era incapaz de moverme Pues estaba fascinado Por los DVDs que tenía delante ¿Qué habrá en estos discos? Yo creo en algo Monokuma quiere motivación Yo me imagino algo como Veamos que puedo hacer Ok Algo así como Como videos de nuestra familia De seres queridos ¿No? Un motivo para salir Seguir adelante Por así decirlo ¿Qué pasa con estas pantallas? ¿Qué clase de compañía De las ha fabricado? Monokuma CEO Corporation Por así decirlo Está escrito en el lateral Le presta una curiosa Atención A los detalles Hay una pantalla De un reproductor DVD Parece que voy a poder Probar aquí los DVDs Antes de que vuelvan los demás Veré el mío solo Saqué de la caja Del DVD que tenía Mi nombre puesto Lo inserté En el reproductor Me puse cómodo Delante de la pantalla Que permaneció negra Por un momento Dios Que intenso Ven Mi familia Sin darme cuenta Solté un suspiro Y una alarma Estalló En mi cabeza Me quedé mirando A la pantalla Donde veo La imagen De mi familia Te elegir Para asistir A la Academia Es como un sueño Seguirá Hazte asegurarte Que hagas tu mejor Makoto Es un sueño Hecho realidad Que te hayan elegido Para ir a la Academia A Kibongami Mucha suerte Estoy muy orgullo de ti, hijo Pero recuerda No te empujas Te duro Muy fuerte Estoy orgulloso De que seas mi hijo Nagi Pero No te presiones Demasiado ¿Está bien? ¿Estás realmente A vernos, Makoto? Buena suerte, ¿ok? Eh, hermanito ¿Estás mirando? Mucha suerte Si eso es todo Lo que has visto Deberías pensar Que solo se trata De un mensaje De buena suerte Mi familia Animándome Y deseándome suerte En la Academia Kibongami Le voy a decir Kibongami Y ya Disculpe En pronunciación Si esto Solo fuera parte De mi vida normal En la Academia Estaría feliz Y algo nervioso Con el ánimo Que me dan familia Intentaría Dar lo mejor En la Academia Pero las cosas No son así No estoy viviendo Una vida Académica normal Entonces Esta película No puede terminar aquí Y mi sospecha Fue más acercada Toda era previsto Oh ¿Qué? Esta vez No podemos Inmetirse En el video Como no Me quedé Sin palabras ¿Dónde estaban Todos? ¿Ha habido Una pelea O algo así? Como respuesta A mis preguntas Una voz Empezó a sonar Desde el otro lado De la pantalla Una voz Que conocía Muy bien Bueno Kono Naegi Accepcionado En la Academia Y su familia Que apoyaron A tan lejos De la Academia Y su familia Animándolo Parece que le ha ocurrido Algo a esa familia ¿Verdad? Así que Aquí está El enigma ¿Qué le ha podido Pasar a tu familia? Descúbrelo Tras La graduación ¿Qué es esto? ¿Qué les ha pasado? No podía parar De temblar Pánico Rabia Era un cúmulo de emociones ¡Maldita sea! Golpeé la mesa Con el puno Una y otra vez Sin poder Parar de pensar En lo mismo Era lo más normal Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Ahora mismo Necesito saber Están todos bien ¿Están todos bien? ¿De aquí? ¿Ha pasado algo? Quiero decir Con ¿Están todos bien? Cuando volví en mí Estaban todos en la puerta El aula de audiovisuales Mirándome Perplejos ¿Ha pasado algo? Señalé la caja de cartón En lo alto del púlpito Incapaz de decir una palabra ¿Esto es sobre Lo que hablaba Monokuma? ¿Qué significa? ¿Qué hay grabado En estos CDs? Se apiñaron alrededor de la caja Agarrando los DVDs a la vez Y después Se dirigían a los monitores No lleva mucho rato Para que sus rostros Cambieran de color ¿Qué demonios es esto? ¿No es real, verdad? ¿Es una falsa? ¿No? Lo veo difícil De ninguna manera Yo no lo soporto más No lo soporto más Déjenme salir de aquí Lo supe por sus reacciones Sus videos eran como los míos Ya nadie Intentaba esconder su miedo Y confusión Pero en medio de todo esto Ella Mantuvo de alguna forma La confusión ¿Kyoko? Sí Sabía Ahora lo entiendo A eso se refería Con lo del motivo ¿Ves? Kyoko También eres sospechosa Por guardar la calma Por todo tranquilo Pero también Puede ser lista Al alentar a nuestro deseo De escapar Intenta hacer que nos matemos Y otra sospechosa Celeste El dilema Del prisionero ¿Qué acabas de decir? Toma como ejemplo La expansión militar A y B Quieren mantener la paz Así que proponen Cesar su expansión militar Sin embargo No se puede evitar El miedo De que la otra parte Continúe con el De ataque Como resultado Ambos siguen Con la expansión Traicionándose mutuamente En otras palabras El miedo A una traición Es uno de los mayores Problemas Para mantener El equilibrio Es igual Que nosotros Ahora mismo Aún Con una promesa De cooperación Estamos todos Temblando Con miedo De ser traicionados Y tú Que eres paranoica No des ideas raras Estás cayendo En la trampa Del enemigo Solo dices Para que bajemos La guardia Y juguemos Con ventaja Yo nunca haría eso ¿No creen Que el objetivo Del enemigo Es que nos enfrentemos Así entre nosotros? Tienes razón Tenemos que calmar Vale Entonces ¿Qué tal Si intentamos No sé Hablarlo con calma? Seguro que nos Quitaríamos Un beso de encima Si habláramos De los videos Que hemos visto Además No tenéis curiosidad Los videos Que hemos visto Tienes razón Mentiría Si dijera Que no me interesa De hecho Sayaka ¿Qué hay en tu video? Sayaka ¿Qué es tu problema? Rápido Suéltalo ya Sayaka Pues Puse la mano Sobre su hombro Déjame en paz Aparte de mano Y salí disparada De la sala ¿Sayaka? Déjala No No Puedo dejarla Voy a ir a buscarla ¿Qué es esto? ¿Una comida romántica? ¡Qué asco! Mantengan el margen ¿Qué? Te importa un pledo ¿Verdad? Yo también Estoy preocupada ¿Por qué no podemos Hacer lo que Queramos cada uno? No se acabe el mundo Que no vayamos De la mano Yo también Debería hacer Lo que me plazca Hasta pronto Sospechosa Todo es Un caos Pero no puedo Pararme a pensar En esta hora Necesito Encontrar a Sayaka ¿Encuentro a Sayaka O converso con ellos? Dios Qué intenso Voy a conversar Un poco con ellos O creo que debería dejar El capítulo aquí Con suspenso Jaja Maldad También yo No soy No se lo crean Tengo suspenso Por saber Qué hay En elido De los demás Qué pasará Con Sayaka Celeste La matará Y no sé Tanto sospechosos Tanta tranquilidad Tanta Uff Curiosidad Bueno Entonces espero que les haya gustado Mucho este video Creo que De los dos capítulos anteriores Ha sido como que El más Interesante Puesto que ya Nos guiamos más En la historia En lo que va a pasar Más adelante Déjenme Guardar Antes De Sistema Y bueno Como les digo Si les gustó el video Denle like Denle me gusta Compártelo con todos Sus amigos Comenten Lo que quieran Siempre Les decía con respeto Que nos vemos En el próximo Video de Danganrepair O en el próximo video En general Adiós Danganrepair 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 Danganrepair